Queridos amigos del podcast, sean bienvenidos a una emisión más, yo soy Mata Unido, el rey del podcast, el rey, y por supuesto, el rey de los videojuegos, el rey, y la verdad estoy contento, la plática ya estaba super jugosa antes de que empezáramos a grabar, y por cierto, tenía mucho tiempo que no venía Un verdadero rocanrolero, yo, 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 yo creo, que yo admiro que ustedes también que están del otro lado seguramente van a estar admirando este primer enfoque, ¿no? Antes de que venga a los nubes, y por favor, un aplauso a los invitados ¡Woo! ¡De guillotines! ¡Woo! ¡No, mamá, eso es mucho, muy chingón, eh! Que hayas venido, la verdad, muy contento de que estés acá con toda la banda, la verdad es que este podcast, es que mucha banda rockera que sigue este podcast, eh! No, pues al contrario, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la banda que nos está viendo, este, y nuevamente, o sea, muy chido estar acá Oye, qué chido, eh, la verdad es que estamos platicando de festivales, de conciertos, de bandas, eres súper bronchero, ¿sería la palabra? Si quieres... Rock and rolero Rock and rolero, sí, ¿verdad? Para no ponerme ahí un género ¿Te acuerdas cuál fue el primer disco que tú compraste con tu propio dinero? Con mi propio dinero, no, ese te lo voy a quedar a deber, es que depende, ¿no? Depende de, puede ser que lo juntaste, que... Eh, mira, el primer disco que tuve, que me compró mi mamá, fue The Game de Queen ¡Ah! ¡Discazo, güey! Eh, y... y después de eso me hice de una colección de discos Eh, me hice muy fan de Queen, empecé a comprar discos Y entonces la onda es que iba, o sea, iba a acompañar a mi mamá al súper Y a cambio de acompañarla me tocaba comprar un disco, ¿no? Entonces, este, supongo que eso es trabajar por tus cosas, ¿no? Entonces, el segundo debe haber sido uno de Queen, pero ya no estoy bien seguro cuál fue Y de ahí, o sea, sí seguiste con la línea de discos ¿Actualmente escuchas discos físicos? Sí, tengo una colección de viniles bastante de choncha Que es además, es una colección de vinil muy especializada Porque está basada, sobre todo son discos de los 70's Tengo algo de 60's y algo de 80's Pero en realidad son, está basado en 70's Y la característica que tiene es que todos los discos tienen que ser Del país de donde es la banda Y del año en el que salió O sea, primeras ediciones No necesariamente a primera edición Aunque sea del año, o sea, puede ser una segunda edición o tercera edición Ya Pero del año en el que salió el disco originalmente O sea, no estos, este, que de repente lancen de aniversarios o cosas así Sí La segunda regla es, si tengo un disco que no es, que no cumple con esas dos características Porque me gusta mucho, será reemplazado eventualmente cuando encuentre Ah, por una, por un remasterizado o algo No, no, por eso, si no lo encuentro, o sea, si tengo, por ejemplo, ahorita tengo el Nevermind de Nirvana Que pues es de los 90's Claro No tengo la versión de los 90's que sí existe Sí Y me ha costado mucho trabajo conseguirlo Entonces, mientras lo consigo, tengo el, 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 el Ah, ok, cualquier otra versión Cualquier otra versión Pero tengo una lista de cuáles son los que tengo que conseguir No, mames, es un Excel y todo o a mano? No, Excel ¿Cuántos viniles tienes más o menos? Eh, ah, ¿qué serán? Como 500 Ah, bueno, es una buena colección, ¿no? ¿Discos compactos no tantos? 19 discos compactos, eso es donde tengo como 1500 No manches, qué chingón, eh Y sus versiones japonesas también, con sus hobbies Ahí nunca fui tan especial y tan especializado Pero sí tengo, pero la mayoría de los discos de, este, en sede que tengo Los fui comprando a mí de aquí iban saliendo Entonces yo, sí son las primeras Pero no tiene tan, lo mismo que un, que un vinil, ¿no? Sí, claro Porque finalmente, pues un vinil, primera edición, sí suena distinto que el de la segunda edición Ah, pero siempre va a ser Y con el CD, pues todos suenan iguales Entonces, lo que varía es, si el, tienes el, yo el que hizo el paquete Y la caja bonita, ¿no? Sí, 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 sí Pero no es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo, también tu insertas Exacto Y vas a cargar, sentir esa pinche magia que luego, luego Nunca me encantaron los CDs No, no, nunca fue un favorito No, no, siempre me gustaron más los viniles Qué chido, la verdad, sí ¿Y cassette? Eso sí los odiaba, para que veas O sea, para el carro, nada más Y ahorita ya no hay coches, estéreos de coches con cassette, ¿o sí? Yo esperaría que no, ¿no? Bueno, está, este, Christine, ¿no? Sí, 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 ¿no? Yo me acuerdo que un día tenía un Shadow Un coche de Shadow, no sé, me acuerdo De la Chrysler Y traía para cassettes Y yo disfrutaba mucho poner cassettes en ese, en ese coche ¿Cuál fue ahorita el último disco que te aventaste completo? No que brincaste como el de los Red Hot Chili Peppers Que platicábamos hace rato, en el anterior Uno que dijiste, lo acabo de poner completo No, Red Hot Chili Peppers, el nuevo de Red Hot Chili Peppers Ah, me siento que el nuevo que está El nuevo está bien chido Y es justamente el disco completo más reciente que he escuchado ¿Que has escuchado así completo? ¿Lo escuchaste una vez o más de una vez? No, yo creo que ya me lo aventé como tres veces Es que además me estoy preparando Porque sí, sí los quiero ver en el Vive ¿No? Y sí me tengo que saber las rolas, ¿no? Si no, no disfruto el concierto igual Sí, 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 como que están así Ah, suena chido Está muy bueno ese disco Está verdaderamente muy bueno Lo voy a escuchar Como te dije hace rato No fui fan del disco de los Red Hot Pues malísimo Y no tenía yo esas ganas Esas ganitas de escucharlo Así que dije Güey, no mames Me gusta un chingo O sea, toda la época de los Red Hot De los 80 De los 80 Y todo lo que hicieron en los 90 Me gusta un chingo El Banjo Admin Obviamente el Californication Que es medio poncerón Este No, pero es buen disco ¿Cómo no? El Chogan, me gusta un chingo O sea, creo que me considero Gran admirador de los Red Hot Y el penúltimo disco Así que güey Se la mamaron Yo estoy de acuerdo A mí tampoco me gustó Pero este La verdad me sorprendió Te sorprendió ¿Cuándo fue la última vez Que fuiste al Chopo? Buena pregunta Antes de la pandemia Ah, o sea, no tiene tanto Sí, o sea, no No, es que yo soy un nacido Visitador del Chopo Pero sí O sea, en los últimos Dos años y medio Creo que no No he ido Pero sí, o sea Me digo, he tocado ahí Varias veces Pero además me gusta ir de repente No todos los sábados Pero sí me gusta ir Pues sí, debe tener como dos años Para los que nos ven Fuera de la Ciudad de México Fuera del País de México Hay un tianguis aquí En la Ciudad de México Que es el Tianguis Cultural del Chopo Que Bueno, en su momento Que será en los 80 ¿No ves? Será muy icónico Ir a cambiar Discofala Y lo ideal ahí Era ir a hacer un intercambio Casi no había tanta venta Después como que se empezó a comercializar la venta De que los discos Se empieza a comercializar Un poquito ya más todo Y ahora ya no sé qué es Es una cuestión Es una fusión extraña De un chingo de cosas Pues sí O sea, como dice Ramón Un cuate que vende discos allá Dice ya de repente Te dan ganas de poner tu puesto De dorilocos ¿No? Este Pero A ver, creo que ya es más ropa Sí Es más ropa rockera Y pósters Que 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 otra cosa Que música Pero pues también es que Los tiempos han cambiado ¿No? Y la verdad Que las plataformas Digitales Pues son bien importantes Pero ahorita creo que con el mercado De los viniles Que ha O sea Ha revolucionado La música otra vez ¿No? Yo creo que A lo que estamos tendiendo es A oír música digital Y cuando algo realmente te gusta mucho Entonces vas y compras el vinil Que es además un objeto Es un objeto físico Mucho más bonito que el CD ¿No? Y que tiene Claro Sí, exacto Entonces yo creo que vamos Hacia eso ¿No? O sea, una combinación Entre físico Cuando te gusta mucho Y si no Pues es como grabar un cassette ¿No? Eres este Lo oyes en Escribir ahí las rolas Que pusiste Exacto Lo oyes en alguna Plataforma digital Yo empezaba mis cassettes Y voy a decir Fíjate con una canción De Aerosmith Que se llama Ida Rich Siempre No sé No sé Tenía yo que empezar A grabar el cassette Y siempre tenía que poner Esa rola primero Aunque ya pusiera después Cualquier otra cosa Pero tenía que poner Esa rola al inicio La verdad No sé por qué Quisiera preguntarle a mí El pasado ¿Por qué hacía eso? Pero no ¿No tú tenías alguna rola específica Cuando grabaste un cassette? Sabes que Yo casi no grabé cassettes Que fueran compilaciones Yo agarraba y grababa El disco completo Nada más para poderlo oír En el carro Este Y si alguien ¿No le regalaste un cassette A alguien así? ¿Alguna Alguna pollita? Sí 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 O sea grababa Pero Pero sí O sea más bien Era como el rollo de Oye Grábame este disco Cuando eran mis cuates Que tenían un disco Que yo no tenía Y dice Ay déjame grabarlo Que te lo grababan Lo de metal Y para que sonara más chino Sí De cromo ¿No? Ajá O sea No yo a mí Es que además Sí hay una diferencia Súper O sea Bueno había una diferencia Súper cañona ¿No? De hecho Una anécdota Curiosa Es que Si tú ves El primer disco De guillotina Cuando Los directivos De Warner Oyeron La calidad De la grabación ¿No? Que todavía se grabó En cinta Dos pulgadas Análogo Y demás Cuando lo oyeron Dijeron Esto se tiene que ir A casete cromo ¿No? Entonces que era muy raro ¿No? Porque los cassettes En ese entonces Sobre todo Los artistas mexicanos Pues el cassette Blanquito Ese horrible ¿No? Mucho ese Pero no El primero de guillotina Siste en casete cromo Y suena bien chido ¿Y tienes esa edición tú? Sí, claro Por supuesto Sí, por supuesto Sí, por supuesto Cuando salga este podcast Te lo culteo Y pones ahí la fotito ¿No? Hecho Muy chingón Hecho Hecho Ver todo ese tema Y ahorita Que junto a que estamos Platicando del tema De las redes sociales Y todo ¿Cómo has lidiado Con Con Este cambio Tanto que Generacional Tecnológico Demás O sea A finales de los ochentas Entre los ochentas Y los noventas Nos regía O O Si Lo que nos decía en TV Eso era En TV Nos decía Mi banda metálica La verga Todo Mi banda metálica Este O aquí Aquí había estaciones De WFM Radioactivo Fox 101 Lo que nos ponían Esos güeyes Y digo Chingón Porque nos trajeron Cosas No malas Tampoco me estoy quejando Pero ahora Ya es diferente O sea Ya 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 No existen Esas garras O a lo mejor Esas garras Ya se transformaron En Spotify En YouTube En Facebook Y a ti ¿Cómo te ha afectado Beneficiado De cómo se hacía Eso Pues mira Yo creo que El desenlace Es el mismo ¿No? La industria Está dominada Por cinco compañías Este Que tienen control De todo Y si alguien Se sale del huacal Pues te compran ¿No? Este Te contratan Para que ellos Tengan el control Sobre ello Spotify Puede decir Lo que quiera Pero está controlado Y comprado Por las compañías Disqueras Porque si no O sea Hay tantas cosas Tantas cosas mejores Tantos artistas mejores Que los que Este Están en disqueras Pero los de las disqueras ¿Por qué siguen ahí? ¿No? O sea ¿Por qué Porque si todo fuera Porque si todo es tan democrático ¿No? ¿Por qué no han habido O sea De todos los miles Y millones de artistas Que existen ¿Por qué no han Sobrepasado ¿Me explico? Entonces Sigue siendo lo mismo En ese sentido O sea En términos de De Empresa Sigue siendo exactamente Lo mismo Ahora Lo que sí es cierto Es que Yo creo que el nuevo radio Son los playlists ¿No? Porque tú Precisamente O sea Ahorita decías Tú prendes el radio Y sobre todo tenías Locutores favoritos ¿No? O sea Oías algún programa especializado Y decías Es que Yo sé que yo voy a A conocer música chida Con este locutor O esta locutora Hoy en la noche A las nueve de la noche Que es el programa especializado En Gótico O en Heavy Metal O en Alternativo O lo que fuera ¿No? Igual veías MTV Y si te gustaban Las cosas alternativas Pues veías A 120 Minutes ¿No? Ajá Es dos a cuatro En la mañana Y si te gustaba el metal Pues veías Headbangers Ball ¿No? Y entonces veías Videos nuevos De bandas nuevas Y te enterabas De lo que pasa Y otra cosa Que hacíamos también Era que Pues te ibas al Sanborns ¿No? Y comprabas tu O sea Te pones a leer las revistas El Spin O el Rolling Stone O el Las importadas Exacto ¿No? Y te pones a leer revistas Para ver qué había salido Nuevo ¿No? Y entonces luego ibas a Hip 70 Este O a Lagora O a Aquarius En la Roma Y decías Oye ya tienes el disco De no sé quién Pues no Pero ya la semana Que entra Te lo tengo ¿No? O sea ahorita ya no es así ¿No? Ahorita más bien Te conectas y dices Hay un par de playlists Que me gustan ¿No? Y que van cambiando Pues más o menos Semana con semana Tienen dos o tres Rolas nuevas Y de ahí Sacas ¿No? Igual tienes todos Estos playlists De Discovery Nuevos lanzamientos Y demás Que los tienes Y que pues el algoritmo De las plataformas digitales Más o menos Le sabe a tus gustos Y a mí No sé por qué Siempre me quieren meter A huevo Una rola de reggaetón Y así como De chinga tu madre La nueva de Gorilla Es así de Chinga tu madre O sea no quiero Este puto pinche Tipo de música O sea no me vas a convencer Jamás Este Pero bueno Bloqueas a suficientes Artistas de reggaetón Y lo dejan de hacer Ok 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 Quiero que vayamos Tantísimo al pasado Digo para ti Ha de haber sido Algo chingón No sé Pero me gustaría Que le contaras A las personas Esa experiencia En Rocotitlán Yo sé que muchos Quizá no van a entender De qué estoy hablando Y si no son De aquí menos Pero ¿Qué tal estuvo Rocotitlán para ti? Yo Rocotitlán Era un Un club De rock Que estaba A unas cuadras De aquí Donde tocó Todo el mundo O sea Caifanes El Tri Tex Tex Neón Kenny Los Eléctricos No sé Tacubos Café Tacuba Todos Maldita vecindad Todos Y yo creo que A ver Yo creo que Rocotitlán Es el equivalente Al Whisky Agogo De Los Ángeles Al CBGV De Los Ángeles De Nueva York ¿No? O sea Es un lugar Que era icónico Donde se formó Un movimiento De rock nacional Durante parte De los 80's Y una buena parte De los 90's Las bandas Tenía una cuestión Que era que No necesariamente Tenías que ver A la banda Que estaba tocando ¿No? Sino que entrabas Y había este balcón Donde Todos los rock androleros Íbamos todos los días Ahí nos íbamos A ir a tomar una cerveza Y Llegabas al balcón El viernes o el sábado Y te encontrabas A Leo de Fobia A Saúl Este A los de Maldita A todos los saludabas Con todos los platicabas Con todos los interactuabas Entonces Eso era muy importante Porque era un centro Donde De congregación De músicos Independientemente De quien estuviera tocando ¿No? Y Casualmente Yo creo que Bueno Fue cambiando de manos De administradores Y creo que Finalmente Lo que pasó Fue que Nunca O sea Vieron En vez de ver los pesos Veían los centavos Y entonces Un día Comenzaron a cobrar La entrada parejo Para todos ¿No? O sea que dijeron ¿Por qué la gente Que está viniendo al balcón No está Desde el balcón No se veía A la banda ¿No? Si ya no Pues que ellos también paguen En ese momento Se acabó Rocotitlán Y se acabó Precisamente Porque dejó de haber Esa interacción Porque decías A ver Yo me hubiera Tomado una chela Este No voy a pagar Un cover Por tomarme una chela Claro Claro Entonces Ahí fue cuando Valió Luego cambió de dueños Y nunca se recuperó Y ya después Tronó ¿No? Ahorita por ahí anda Tony Méndez Y está recuperando Algunas cosas De lo que fue Rocotitlán En el sentido De que está Sacando discos Que Que firmó Cuando hizo La disquera Pero sí O sea Yo creo que Fue un momento Yo creo que Fíjate Yo creo que Ese rol Lo tomó Después de alguna Forma El Alicia ¿No? Ah Podría ser Ajá Pero para ti Fue algo chingón Fue importante Estar ahí Rocco No Super importante O sea Yo no puedo Explicar El rock and roll De finales De los ochentas Y los noventas Sin Rocotitlán Vamos a pasar A la sección De la historia De terror Tuviste en que Consiste Le vas a platicar A la gente Que es lo peor Que te ha pasado Antes O durante una tocada O sea Antes de subirte A una tocada O durante una tocada O sea Le decís Que te zurraste En los calzones Que le cayó Un rayo A tu avión Que se cayó El escenario Que llegaste Y no había tocada Que los pararon En la carretera Para extorsionarlos Lo que sea ¿Cuál es tu historia De terror? Híjole Pues no Me ha pasado De todo Pero este A ver Te voy a contar Varias De antes de un show Va 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 Estás A punto De subirte A tocar Y tu guitarra Está rota ¿Sí? O sea Alguien hizo Quien sabe qué Y se rompe El brazo De la guitarra ¿Qué haces ahí? No Pues consigues otra Que no es tu guitarra Obviamente Que no es tu guitarra Exacto Que no está flojada Que no sientes así Pero Digo Había alguna banda Y entonces Había que cambiar La afinación Y era una guitarra Con trémolo Entonces Es complicadísimo O sea Sí Eso Pero También Otras cosas Como por ejemplo Estás a punto De tocar En el Metropolitan Y el bajista No llega Esa es Trabaja más perra Porque la guitarra Como faltan Cinco minutos Y no ha llegado El bajista Y faltan Dos minutos Y te están diciendo Oye Maestro Ya se van a subir Y nosotros Y bueno Finalmente Siguió el bajero Justo a la hora Eso pasó con motor Pero Pues ya te imaginarás ¿No? O sea Cómo estábamos Sí La tensión La presión Eso hace que las cosas Se tensen Chingo Sí Incluso En otra ocasión Que íbamos a tocar En En un Hay un lugar De rock and roll Puedo omitar Omitir nombres Fechas Y Este Y bandas ¿No? Pero íbamos a tocar En un lugar De rock and roll Porque luego se enojan Y me tiran hate Este Y Un día antes El dueño del lugar Tiene un programa De radio Vamos a A A esa entrevista No fui Pero van Otros integrantes A A un A un A una entrevista De radio Para promocionar La tocada Y durante Esa entrevista De radio Uno de los integrantes Madrea Al locutor Porque le corta El El micrófono No mami Y pues no tocaba No No fue yo Yo no siquiera Estaba Entonces bueno O sea Sí Estuvo bien chingona No sé si chingón Pero De que sucedió Sucedió Sí Probablemente No fue tan chingón Pero No sé No sé No sé Hoy Hoy probablemente Estuvo chingona Ya contada Estuvo chingona Ah no Divertida La historia divertida Destaca Pero no cerró Muchas puertas Después Sí me imagino Me imagino Y después De una tocada Esa sí Esa te la quedo De ver Porque normalmente Es muy alivianado La onda Sí No Nunca nos han querido Arrestar Ni nada Porque Estilo Ah que chingón Eso está bien Vamos a suponer Que esto es una máquina Del tiempo Y tienes la oportunidad De viajar Al pasado Vamos a viajar Hace 25 años Te vas a encontrar Contigo mismo Y tienes la oportunidad De darte un consejo ¿Qué consejo Te darías? Fíjate que No me lo daría Hay una rueda de motor Que se llama Vivir otra vez Que precisamente Habla sobre ese rollo Si tú pudieras Ir para atrás Y cambiar cosas ¿Qué harías? ¿Qué cambiarías? Y la rola La rola concluye Diciendo Pues no cambiaría nada Porque nuestros errores Son parte O sea La tienes que cagar Para aprender Tienes que Aprender de tus errores Y finalmente Lo que somos Hoy en día O sea Cada uno de nosotros Somos El conjunto De las decisiones Que hemos tomado Durante toda nuestra vida Buenas o malas Y hay buenas Muy buenas Y hay malas Muy malas decisiones Pero solo Pero la única forma De aprender De las malas decisiones Es tomándolas Nadie te puede contar O sea Nadie te puede contar Que el fuego quema Tienes que tocarlo Para saber de qué se trata ¿No? Entonces no No cambiaría nada Y no regresaría A darme ningún consejo Si le daría muchos consejos A muchas otras personas A tu alrededor A mi alrededor Pero a mí mismo Yo O sea Estoy Asumo Con así La responsabilidad De todas las decisiones Que he tomado O sea Te dirías A mí mismo Ni siquiera No Así o así ¿No? O sea Porque Malas decisiones Seguro he tomado Un buen cacho ¿No? Y hay cosas Que Si me gustaría No haber lastimado gente ¿No? Por ejemplo ¿No? Y que Me arrepiento De haber lastimado a gente Pero no me arrepiento De las decisiones Ya Porque de esas decisiones Son parte de Ahora Vamos a abrir un multiverso Ahora que Está de moda esto Vamos a abrir Otro universo paralelo Y en ese universo Llega Dios Buda Mahoma En quien tú creas Y te dice Mijo Medioñero este Dios No tengas No pasa nada En este universo Te voy a dar la oportunidad De ser cualquier músico El que tú quieras Hace rato Mencionamos a Scott Weiland Mencionamos a Chris Cornell Mencionamos a Freddie Mercury El que sea No se va a decir yo mismo Porque Te van dando la oportunidad De ser el que tú quieras ¿Quién serías en este universo? Híjole Me voy a hacer No No te voy a hacer caso No neto Es que Es que no O sea Yo si estoy feliz Siendo yo mismo O sea Yo no escogería ser yo mismo Simplemente No escogería ser alguien más Pero algún O sea Es un multiverso Donde te da la oportunidad De un músico No sé Quizá John Lennon Pero Ok Es Gran Grande Vida corta Pero grande Me voy a morir rápido No y aparte Es un chingo de cosas Se voy a relucionar Muchas cosas De las que hay actualmente Todavía siguen siendo Sí yo creo que es uno De los músicos más Más influyentes Que han influido más En la música Ok después de ver Get Back Ah sí Te das cuenta que el rol De Paul McCartney En los Beatles Era Sí 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 Mucho más cañón De lo que uno hubiera pensado Sí 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 Vital Veanla Creo que nada más En Prime En Prime Ah de cuál Paul Ah no el que El que lo sustituyo yo Del William Campbell Veanla Es una película Justamente Creo que es esta Es esta misma pregunta Pero en una película De este güey Que adora a los Beatles Y al final Por Quién sabe por qué Tiene En ese mundo No existen los Beatles Y ese güey Qué peliculón Y ese güey Se pone a hacer las rolas De los Beatles O sea literal Qué buena movie Ya se me ha olvidado Y dices no mames O sea al final Para mí pues el pendejo La caga Ya estás ahí Creo que hasta sale este Eat It Sharan Eat It Sharan No mames Qué buena película Y bueno y aparte Del documental de Get Back También no mames O sea Fue un paréntesis Que no debí de haber hecho Pero que Se tenía que hacer a huevo Está chido Vamos a abrir El último multiverso Igual Dios Buda Mahoma En quien tú creas Mi hijo Y en este Te da la oportunidad De ser cualquier Personaje histórico Desde el mismo Jesús Este Hitler Este Tesla Darwin Quien sea Un pinche personaje histórico Quien serías Mira parte de ese rollo Es como esta cuestión De Es un conflicto emocional ¿No? Porque por un lado Creo que las cosas suceden Porque tienen que suceder Y Y esas cosas Pues también de la historia Aprendes ¿No? Y para que no se repita Tienen Y quién sabe Qué pasaría ¿No? Pero si dan ganas De regresar Y ser Este Jesús Y dejar de hacer mamadas ¿No? Este O O ser Hitler Y no haber iniciado La segunda guerra mundial ¿No? Una parte de mí Se va hacia ese lado Pero creo que más bien Me iría Hacia Alguien Que Que admire Y que Y Y Y aprender De Cómo cambiar La vida de los demás Para bien ¿No? O sea Como tipo Buda O algo así No Buda no Porque los personajes Religiosos No me Las deidades No me No son No son Lo mío O sea De hecho Lo que te voy a decir Es No pasaría Lo del multiverso Porque no creo En ninguno de ellos Pero en el mono De los deseos En el de los deseos Ese güey Si es poderosísimo Sí Bueno También puedes Adorar a Chevy Chase ¿No? Este Entonces Si no Escogería a alguien Más Más como Tirándole a alguien Pues alguien que admire mucho Que son un chingo de personas ¿Así como tipo Gandhi? ¿Un pedo así? Híjole Gandhi yo creo que puede ser un O sea Lo admiro más Que a los demás Pero también Es un personaje controversial ¿No? No Nadie que tenga que ver con guerras ¿No? O sea No, no Le voy más a alguien Como Nelson Mandela Ah Bien Bien Y además Por ti sería el efecto Mandela Tú estás chingando Y no manjes Imagínate O sea Trae doble Trae doble significado A huevo La verdad Me gustaría seguir platicando Pero creo que se nos hizo muy tarde Por varias Este Fallas técnicas Que tuvimos Pero antes de que cerremos esto ¿Qué sigue para ti? Pues Varias cosas Mira Te cuento cómo está la situación ahorita Ahorita Yo estoy muy emocionado Porque el año pasado Se relanzó Bueno Se lanzó por primera vez En plataformas digitales Rock Matapop Que no estaba arriba En plataformas musicales Yo me estuve moviendo Para que Warner lo subiera Este año Hace un mes Acaba de estar Por primera vez En plataformas digitales El primer disco de guillotina Que también fue una cosa increíble Mucha gente lo estaba añorando Y ya finalmente está ahí Y ha estado a poca madre Yo justamente acabo de hacer Después de 13 años 12 años Acabo de hacer Por primera vez Un concierto Full band O sea Manuel Suárez Pero tocando rolas de guillotina Las había tocado en acústico Y por ahí Pero no había hecho Un concierto full band Fue un concierto Que fue Neto O sea Bueno Fue sold out Se quedó gente afuera Y aunque a mí me encantaría Poder hacer algo Con guillotina Por lo que se ve Ahorita no es el momento Idóneo Entonces mientras eso sucede Espero que suceda Yo este año Definitivamente Voy a sacar un EP De cuatro rolas Ya las tengo Y nada más las tengo que Grabar Eso va a salir muy pronto Tengo Un par de conciertos Uno con versiones acústicas Y con cuerdas Que tiene algunas canciones De guillotina también Algunas mías Entonces eso lo quiero sacar También próximamente Pero también El concierto este Del que te cuento Lo grabamos Multitrack Lo estábamos oyendo En días pasados Y la verdad es que Tiene un chorro de rolas Que están así Tocadas casi casi Como si fuera estudio Pero es en vivo Entonces pues también Las quiero sacar Porque yo creo que es una forma De mantener a guillotina vivo O sea yo creo que es muy importante Mantenerlo vivo Tiene que mantener vivo Aunque sea desde Desde una Desde una trinchera O sea yo Entonces eso lo quiero hacer Lo quiero hacer con otros músicos Y a ver Yo creo que si viene Un concierto Más o menos grande Este a finales De este año Por ahí de noviembre A ver si se arma algo En un foro así Muy chido No quiero decir Donde ni cuándo exactamente Porque no lo quiero Quemar Ni cebar Este Pero bueno Por ese lado voy Pero además voy a sacar Nueva música También La verdad muy bien Este en serio Saludita Y vamos a cerrar esto Pues felicitándote Por toda la La carrera Que has tenido Porque la verdad O sea Tanto guillotina Como tus otros proyectos Han sido Bueno al menos Mi gusto personal Por favor escúchenlos Este Algo bien chingón Y bien influyente O sea hay personas Como yo que si nos gusta Un chingo Ese rock Y que disfrutamos Poner esos discos Ahorita a la fecha Y que disfrutamos Este Escuchar música Como la que La que has dejado Wey Entonces este Pues la verdad que chingón Felicitarte por Por la trayectoria Y todo Y Pues que siga todo adelante No pues muchísimas gracias Nuevamente gracias por la La invitación Gracias por los buenos deseos Un saludo a todos Todo el equipo Este Y un saludo a toda la banda Nada más Va a ser el comercial Si Este En insta Estoy como Manuel.suarezl En facebook Estoy como Manixrockmatapop Pero si buscan Manuel Suárez En cualquiera de las dos En tinder No En onlyfans Todavía no Pero ya hay una posibilidad Bueno pero a ver En onlyfans Puedes poner un canal De Para hacer muffins Ah si Si claro Por supuesto Es de todo Ok 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 Te estás viendo lento Bueno pues muchísimas gracias Yo soy Mato Ullido El rey del podcast El rey Nos vemos El día de mañana Chao